¿Qué es la derivada parcial? Si yo puedo definir la derivada de esta función La habíamos anotado con la rayita arriba La otra nomenclatura que habíamos usado era de f a dx Que son las más corrientes Y al final la definición, por eso tres líneas Era que si yo tomaba un epsilon muy pequeño Que tiende a cero Es la relación entre el f evaluado en x más epsilon Menos el f evaluado en x partido por epsilon Y lo que significa geométricamente Es que si yo tenía una curva Y estaba aquí observando, por ejemplo, en esta parte de acá Un punto Yo aquí estoy considerando un epsilon sobre este x Y esto va a significar una altura F de x, epsilon Que era este punto de acá arriba Menos el f de x Que era el punto acá abajo Este era el f de x Este era el f de x más epsilon Y esa diferencia Dividido por la posición x Esta es la posición x acá Y esta acá es la posición x más epsilon Lo cual significa que el ancho de esto es x más epsilon menos x igual a epsilon O sea, un ancho de epsilon Estoy comparando cuánto incrementa en función de cuánto avanza Y eso básicamente no es otra cosa que la pendiente Eso era la introducción inicial que habíamos hecho Y después habíamos visto que habían algunas reglas Y me permitía calcular derivadas Por ejemplo, teníamos que si yo tenía un producto O sea, una suma, por ejemplo Vamos primero la suma Yo tengo d a dx De la suma de estas dos Esto era sencillamente la derivada de cada una por su cuenta Habíamos visto que el producto se podía calcular Que era la derivada de la primera multiplicada por la segunda Más la derivada de la segunda multiplicada por la primera Habíamos visto que también la división se podía calcular A través de una relación Que era df a dx por g Igual que acá Pero aparece este término acá con un menos f de g a dx Y todo esto queda dividido por el g al cuadrado Y por último estaba el tema de poder cambiar parámetros En que si teníamos un d a dx De una función Perdón, un d a dx De una función de u Esto se podía escribir como df a du De u a dx Y unas aplicaciones básicas que hicimos Era por ejemplo el tema Que podíamos tener Un polinomio Por ejemplo una potencia En que si f de x Era igual a x elevado a n Habíamos llegado a que f' era n Por x elevado a n menos 1 Habíamos visto que las funciones trigonométricas Tenían sus correspondientes derivadas Si f de x Era el seno de x Llegábamos a que f' Era el coseno de x Si f de x Era el coseno de x La derivada Era menos seno de x Si teníamos el eje de x E elevado a x Llegábamos a que la derivada Era el mismo E elevado a x Y por último voy a todavía citar El logaritmo natural de x En que la derivada Era 1 sobre 1 O sea nosotros Podíamos calcular las derivadas Siempre en mente que eran las pendientes Y habíamos aprendido que también Si nosotros conocíamos Queríamos calcular la integral de una función Si encontrábamos que derivaba esta función O sea si yo tenía una integral De un g de x Y yo sabía que esta función de acá Podía ser representada como la derivada de algo Que existía G era igual a f' O sea yo conocía una función f Que al derivar me daba el g Yo esto lo voy a escribir como el f de x En el punto final Llamémoslo x2 X2 Este punto Menos la función x En el punto inicial de la integración X1 Y podríamos integrar Lo que teníamos que hacer Cada vez que teníamos una integral Es encontrar aquella función Que derivada nos daba g Y en ese caso Sencillamente esa función evaluada En el límite superior Menos la función evaluada En el límite inferior Nos daba la integral Y al final Todavía lo aplicamos A lo que eran ecuaciones diferenciales En que sencillamente Era cosa de reconocer Que derivado daba algo Por ejemplo La más clásica Que era la de la oscilación Habíamos visto que si f2' Más k F Igual a 0 Sabíamos que algo Dos veces derivado Tenía que ser igual a Cada vez el f Al final uno llegaba A que esto tenía la solución A Por coseno omega t Más b Por seno omega t O cualquiera Otra alternativa En que al derivar Uno obtenía Cada vez que el omega Salía hacia afuera Y tenía que el omega cuadrado Era igual a k O sea Esto soluciona Esta ecuación de acá Como con la condición De que omega cuadrado Era igual a k Era esta constancia de x Así que Habíamos aprendido De que podíamos derivar Que conocíamos las derivadas Y que cualquier ecuación En la medida que podamos Encontrar aquella función Que origina justamente Que es una solución Nos permitía escribir Una función de t Pero siempre No dos dimensiones Si no teníamos un x Como función de t O en general Un f De x Una función De un x De una variable Acá esta otra variable Cuidado no confundir Con este x acá Son distintos Esto es una función x Esto es la variable x O sea Yo puedo llegar Pongámoslo mejor así A una función F de x O f de t Pero siempre De una variable Y las ecuaciones Correspondientes Se están solucionando Veamos ahora Que lo que pasa Cuando tenemos Dos o más dimensiones Que lo que pasa Gracias.